A ver, me pego con el capitán de Chacarita, con Gonzalo Rocanelli. ¿Le salió el partido que habían pensado? Sí, la verdad que sí. Pensamos un partido que tiene un jugador de selección de muy buen nivel, que no le podíamos dar espacio y siempre fue un equipo corto. Y creo que el primer tiempo fuimos muy superiores y el segundo tiempo se nos vinieron un poco, pero no crearon situaciones, salvo una que sacó César ahí. Pero el equipo estuvo a la altura, se crearon situaciones de gol, se ganó bien, así que contento. Recién hablaba con Aníbal Vigeri, muy generoso en las palabras, para con ustedes, para con el grupo, que la pasó mal con muchas lesiones y que viene de una racha negativa y en la que merecieron más de lo que tienen. Sí, sí, es verdad. Se nos lesionaron jugadores, aparte de compañeros, excelentes jugadores, aparte de buena gente. Pero bueno, no se les puede echar la culpa, ya está, las lesiones pasaron. Estamos defendiendo una camiseta de un club de lo más grande de la división. Y el que entra tiene que estar a la altura. No podemos entrar en la mediocridad de echar culpa, que si perdemos, echamos la culpa por los lesionados. Este equipo está todo en condiciones de jugar. Lamentamos mucho las lesiones, porque te digo, aparte de amigos, son excelentes jugadores. Pero bueno, esto sigue. Por un tiempo no lo vamos a tener. Y acá cualquier jugador que juegue está a la altura de esta camiseta. Así que tranquilo. El resultado es importante, pasar de ronda, pero uno imagina que es una inyección anímica para el objetivo de ustedes de volver a primera. Sí, sí, la verdad es un campeonato duro, el Nacional B, muchos viajes. Pero este equipo va a pelear. No tengo duda, aunque se nos lesionen jugadores, pase lo que pase, el equipo va a pelear el torneo. Así que de eso estamos tranquilos. Gracias, Gonzalo. Va a disfrutarlo. Déjame mandar un saludo a mi vieja, a mis hermanos y a mi mujer. Gonzalo Rocaniel, el capitán de Chacarita. Bueno.